Por si te pasa. Señorita, señorita, oiga, la fila está muy larga. Tengo prisa, necesito realizar este trámite de registro civil muy rápido. Caballero, lo siento, pero las personas que usted ve esperando tienen un turno y también van a realizar algún trámite. No sea mala, señorita. Mire, aquí traigo un pequeño incentivo para ver si esto se puede agilizar. A ver, señor, aquí no se hacen las cosas así. Le pido que se forme o si no, mejor retírese. Artículo 346 del Código Penal del Estado de México. Comete el delito de cohecho el particular que ofrezca, prometa o entregue dinero o cualquier dadiva a algún servidor público para que realice o omita un acto o actos ilícitos relacionados con sus funciones.